¿En qué sentido? No estudiamos nuestros idiomas No es el caso de sólo hablar Ustedes saben que ingresamos a los colegios hablando castellano, o hablando francés, o hablando inglés Pero nos dan lecciones de aprendizaje de idioma más de seis u ocho años Y aún los profesionales que saben, en el caso del castellano siguen escribiendo mal y hablando mal el castellano Y en el caso del quechua, ¿dónde enseñan quechua? En las universidades que se da quechua Se dice, tú eres ayacuchano, ve, enseña ayacucho Tú has estudiado lingüística, sabes hablar quechua o sabes hablar ayamala, o sabes hablar otro idioma ¿Qué enseña quechua? Hay una facultad, unos cursos que no tienen profesora Y entonces, la enseñanza va cogeando Yo tuve oportunidades de discutir con mis paisanos, los juzgueros Dice, el quechua es fácil Claro, es fácil Y se escribe como el castellano Es decir, cada cosa significa que en el caso del quechua Un elemento intelectivo, monitivo Que va destinado a aclarar el pensamiento más sutil del ser humano Amigos míos Amemos nuestro idioma El idioma supone millones de años de experiencia Que no se pueden perder